¿Qué tal? ¿Cómo están, estilócratas? Estilócratas, hoy les tenemos un tema que a todos los interesados del mundo de la cultura e intelectual les gustará. Un tema que da mucho para hablar, conocer y profundizar en la lectura. Sin embargo, para acercarnos más a estos temas de índole psicológico, decidimos hablar de los arquetipos que parten del concepto introducido por el psiquiatra suizo Carl Jung, quien creía que los arquetipos eran modelos de personas, comportamientos o personalidades. Los arquetipos, sugirió, eran tendencias innatas que influyen en el comportamiento humano. Descubramos sólo cinco de estos arquetipos. 1. El inconsciente colectivo y los arquetipos. En la psicología junguiana, los arquetipos representan patrones e imágenes universales que forman parte del inconsciente colectivo, que es un componente único en el sentido que esta parte de la psique servía como una forma de herencia psicológica y que contiene todo el conocimiento y las experiencias que compartimos como especie. Jung creía que heredamos estos arquetipos de la misma manera que heredamos los patrones instintivos de comportamiento. 2. Los arquetipos son modelos innatos, universales y hereditarios. Esas imágenes primordiales, como las denominó inicialmente, sirven como una base fundamental de cómo ser humano. 3. La persona es el cómo nos presentamos al mundo. La palabra persona se deriva de una palabra latina que literalmente significa máscara. Representa todas las diferentes máscaras sociales que usamos entre varios grupos y situaciones. Actúa para proteger el ego de las imágenes negativas. Según Jung, la persona puede aparecer en sueños y tomar diferentes formas. La persona se desarrolla como una máscara social para contener todos los impulsos primitivos, impulsos y emociones que no se consideran socialmente aceptables. Este arquetipo permite que las personas se adapten al mundo que les rodea y se adapten a la sociedad en la que viven. La sombra es un arquetipo que consiste en el sexo y los instintos de la vida. La sombra existe como parte de la mente inconsciente y está compuesta de ideas reprimidas, debilidades, deseos, instintos y defectos. Se forma a partir de nuestros intentos de adaptarnos a las normas y expectativas culturales. En este arquetipo, que contiene todas las cosas que son inaceptables, no solo para la sociedad, sino también para la propia moral y valores personales. Puede incluir cosas como la envidia, la codicia, los prejuicios, el odio y la agresión. A menudo se describe como el lado más oscuro de la psique, que representa lo salvaje, el caos y lo desconocido. Estas disposiciones están presentes en todos nosotros. El héroe es una figura de poder que se caracteriza por luchar contra la sombra, es decir, que mantiene todo aquello que no debe invadir la esfera social para que el conjunto no se vea perjudicado. Además, el héroe es ignorante, ya que su determinación le lleva a no pararse a reflexionar continuamente acerca de la naturaleza de lo que combate. El ánima o ánimos. El ánima es una imagen femenina de la psique masculina. Y el ánimos es una imagen masculina de la psique femenina. El ánima ánimos representa el verdadero yo, en lugar de la imagen que presentamos a los demás, y sirve como la principal fuente de comunicación con el inconsciente colectivo. Según Jung, el ánimos representa el aspecto masculino en las mujeres, mientras que el ánima representa el aspecto femenino en los hombres. El inconsciente colectivo puede contener nociones sobre cómo deben comportarse las mujeres u hombres, mientras que la experiencia personal con mujeres contribuye a obtener imágenes más personales de ellas y viceversa. El yo es un arquetipo que representa la inconsciencia y la conciencia unificada de un individuo. La creación del yo ocurre a través de un proceso conocido como individuación, en el que se integran los diversos aspectos de la personalidad. El ego constituye el centro de la conciencia, pero es el yo el que se encuentra en el centro de la personalidad. Estos fueron solo 5 de los arquetipos que existen, pero que el número existente de los arquetipos no es fijo. Sin embargo, ¿te gustaría que hubiese una segunda parte de este tema? ¿Quieres que hablemos de los sueños o temas alrededor de la psicología yonguiana? Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.